i nuevo clica flash cast 2.500 las pocas salidas que hemos podido hacer tras las nuevas medidas de confinamiento vamos a ver las características de este pequeñajo que sorprende y no sólo por el precio gas a la uva restricciones cobit todo sube todo no todo no tica flash cast os va a sorprender calidad precio top pues aquí lo tenéis nuevo tica flash cast 2500 si habéis visto mi anterior vídeo ya os había hablado de él y de mis primeras impresiones con este carrete tamaño 2.500 bien a simple vista que destaca los acabados de altísima calidad preparados anticorrosión una maneta muy particular que creía que me costaría más hacerme a ella pero la verdad es que muy cómoda y muy práctica para coger así con los dedos la verdad es que muy bien me sorprendió la bobina amplia una bobina ancha que lo que hace es que nos ayuda a la salida del hilo en los lances una muy buena capacidad de la bobina en este caso le llevo un 08 que quedaría un 0 14 o así y llevará unos 140 metros casi 150 de acuerdo de nada bien hasta el borde un borde un borde un borde de un carrete que me gusta muchísimo que también tiene este perfil redondeado que ayuda precisamente a la salida del hilo los que me conocéis sabéis que soy un auténtico forozo de las caracas tipo pen esta la verdad es que me gusta mucho es un freno muy progresivo y me ha sorprendido para bien nueve rodamientos a bolas hacen de ello del carrete un carrete muy muy suave al tacto la verdad es que sorprende y más por este precio es que tiene una calidad relación precio y espectacular antirretroceso infinito muy buena calidad y lo cierto es que bueno quizás quizás para esta serie he hecho de menos que haya un tamaño inferior 1.200 o 2.000 que de momento no se prevé que lleguen que lleguen por aquí ni que se hayan fabricado mira qué cosita más bonita más tranquilita pues si os preguntabais si era de mentira o no es de verdad es de verdad para que más tranquila así que nada si os queda un poquito de neguillo o no os han convencido lo que os han traído los reyes los magos happy cream man merry cream man santa claus o lo que celebréis no dejéis de preguntar en vuestra tienda de confianza por este carretazo ideal tanto para eging como para spinning ligero y medio probadlo y ya me contaréis chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.